¡Aplausos! ¡Aplausos! La belleza está en el interior. En el interior, en el interior de los pantalones, noche de fiesta, noche de fana, todos los buitres, vamos a liarla, noche de fiesta, noche de fana, todos los buitres, vamos a liarla, yo soy el José, el buitre del barrio, el depredador de las menas, será el bañil del amor. Me imagino que usted ya se habrá fijado en este cuerpo, preparado y curtido en mí. Batallas en estas piernas, en este torso y en esta cara, la tengo así, con decirte que me estimulo pensando en mí. Bueno, y qué decir de las mujeres, que los míos son estrechas, que está así que gorda, porque cuando voy a entrarle, siempre me dan la patada. Pero lo hago, es porque en el fondo sabe, que yo valgo más que ella, y no está a mi altura, pero es que siempre es lo mismo, y al final, nunca me como nada. Y si en este concurso, al igual que en la disco, tampoco me como nada. Voy a seguir viniendo a mí, nadie me quita de esta locura, porque ganes o pierdas a quien está. A la oscura y a la madura, y a las jóvenes, y a las viejas, y a la fe, a la gorda, a la puerta, a la punta, a la santa de la mañana. ¡Noche de fiesta! ¡Noche de fiesta! ¡Noche de espalda! ¡Todos los muñeces, vamos a lianar! ¡Noche de fiesta! ¡Noche de espalda! ¡Todos los muñeces, vamos a lianar! Y que no cantó abogado, y que no me han dispuesto ninguna falta, porque tengo a las mujeres, tocando palmas, tocando palmas, tocando palmas, tocando palmas, tocando palmas, tocando palmas, tocando palmas. ¡Este ni me como! 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 ¡Este! ¡Este ni me como! 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 Silencio, que esto no es una discoteca Que esto es una biblioteca Hostia, había leído solo las últimas letras Y salí corraquerando, caminando con paciencia Me encontré con un cartel en que ponía discoteca, jatelea Jatelea, jatelea a las consecuencias Y dice el portero, hoy se cobra la entrada Todo, que yo voy a pagar por entrar Me tendrás que pagar todo a mí por dejarme pasar Anda ya, tú sabrás, está esto de mujeres arrebentas ¿Cuánto es? ¿Venticinco? ¿O todas sin cuenta? Y quédate la vuelta De una vez dentro con los colegas Vamos a pedírnos las comichuelas De una vez dentro con los colegas Vamos a pedírnos las comichuelas Y me pongo a bailar Caminando un rumbo de ventañera Que me da cosa Mira, ligera de ropa Y con una copa con el casa Yo les voy a decir Ahora mismo les voy a decir Con ese escote Vas provocando Pero me dicen que yo ni te estoy mirando Y esa palpita Que está cortita Ojo, tan hsdb, lo pasáis de mí Que vos crees que soy telebrinade Si como solta yo no quiero Nacen un chica pa' mí ¿Te vienes a dar una vuelta conmigo, guapí? Lo dicho El amor no entiende legales Esa mujer lleva un rato mirándome Tengo que acercarme así la veo bien Vi que tú mirabas a otros hombres también Pero sé que es pa' que yo me cele Ahora voy Ey, tampoco te pases No mire pa' allá Vas a conseguir que me empiezo a rayar Y a mí no me gusta esta tontería Tres pasitos Para ver la espera Quedan tres pasitos Voy a preguntarle ¿Por qué miran todos los míos? Cuando la tenía a la vista Ya todo cobró sentido ¡Era Vica! Qué bonito cuando me llamas Ay, qué bonito como te hablas Qué bonito sería estar ahí Junto a ti Ay, qué bonito sería poder Y a tu lado ponerme yo Como siempre lo hacíamos los dos Ay, no, no Tú tranquila que ahí estaré yo No te apures que te lo como tú Y mañana nos vemos ahí a las dos Esta mujer Mi abuela, hombre Que vaya a su casa a comer Ella, yo no sé si será ella La que sube la escalera Pero aquí desde tan lejos No la alcanzo a ver Ella, la princesa de mis sueños La guardiana de mis miedos El tesoro más divino que yo pude ver Ella Ella, coño, si no es ella Era Zona B, era Zona B Tanto a los famosos de este país Era Zona B, era Zona B Por aquí Había un montón de gente Por ejemplo el presidente Del gobierno de este país Y cuando me vio venir Me dijo así Me dijo así Usted no tiene por qué estar aquí Para estar aquí Hay que pagar Mariano Con la boca llena me vas a hablar Que estaba con la coprera Que estaba Isabel Pantoja Sentadita en una silla Y le digo a Isabel Hoy te ha ocurrido la patilla En la Zona B En la Zona B Tanto a los famosos de este país En la Zona B Estaban los presentadores de Telecinco Allí con el caballero Y sudándolo, empujándolo Y todo esto en blanquejita Le habían puesto una copa Y ellos querían una patilla Y ya a punto de marcharme Le digo al señor Rajoy Si lo subí despacio Y saliendo por la puerta Y le digo yo Mariano ¿Quién va a pagar la cuenta? La cuenta la pagas tú ¡Eto! 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 Luego así sale dos hijos Que son todos unos babosos Unos pesados Y se van con la primera de masa ¡Qué me cuesta! ¡Pane, pane! ¡Soy un par de LL! ¡Mamá! ¿No te da vergüenza El espectáculo que está dando Aquí delante de todo el mundo ¡Papá! ¡Oh! ¡Qué buen papá! ¡Ah! ¡Aplausos! 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 El chico de los carnavales y un bebé amiguitor yo solamente espero que no me de calabaza que no me de calabaza ¡Ostia! ¡La chica de antes que me está llamando! ¡Dímelo, dímelo! ¡Ahora mismo, ahora mismo! ¡Ostia! ¡La chica de antes que me está llamando!